El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y el Procurador Regional de Arauca le dio el ultimátum al alcalde de Arauca y al gerente de EMAR para que presten un buen servicio de recolección de basuras. Tendrán un mes para solucionar esta problemática en la ciudad. La Procuraduría Regional de Arauca le dio un ultimátum al alcalde de Arauca y al gerente de la empresa de aseo de Arauca de Mar para que solucionen definitivamente la mala prestación del servicio de aseo de la capital araucana. Pues vemos que la empresa de Mar ha incumplido con absolutamente todo en el tema de la recolección de basuras. Es insostenible ya que una empresa incumpla tanto con las tareas que se le han encomendado. El directo responsable en un municipio del tema de las basuras es el señor alcalde y pues él debe tomar las respectivas medidas sancionatorias con respecto a la empresa y tomar una decisión definitiva para que realmente el tema de las basuras se solucione en el municipio. Según el Procurador Regional de Arauca, si en un mes no hay solución, se le impondría una sanción al alcalde y a la empresa de Mar. La Procuraduría ha dado un ultimátum de un mes al señor alcalde y al señor director de la empresa de servicios públicos para que tomen una decisión definitiva y podamos realmente tener una recolección efectiva en este municipio. El jefe del Ministerio Público de Arauca también le exige a la Superintendencia de Servicios Públicos para que se ponga al frente de esta problemática de la recolección de la basura. Estamos en reuniones, estamos en continua comunicación y también combinamos a la Superintendencia para que realmente asuma su responsabilidad con el tema de las basuras y con el tema de esta empresa que ha venido incumpliendo constantemente la recolección de basuras. Así como lo hice con la empresa, la Superintendencia de Cajas de Compensación, también voy a citar al señor Superintendente para que se haga presente aquí en el municipio y realmente retome y se ponga al frente de la problemática que existe aquí en este municipio. Al parecer hubo falla en la adjudicación de la licencia ambiental que otorga Corporinoquia en estos casos. Hubo una falencia desde un principio porque la empresa, la que había solicitado la licencia había sido la alcaldía o la empresa de servicios públicos. Pero pues respecto a esto, el señor alcalde tiene toda la facultad para él solicitar otra licencia y también hacer, recolectar sus basuras y botarlas en el sitio que le corresponde a la nueva licencia que pueda obtener. Con el ultimátum que le da la Procuraduría Regional Arauca, a los implicados deben de prestar y garantizar un servicio de recolección de las basuras. Tiene que prestarse un buen servicio y nosotros estamos combinando a la alcaldía, a la empresa de servicios públicos y a la empresa recolectora de basura para que definitivamente haya una solución. Porque la comunidad y el pueblo arauqueño no puede seguir en esta situación de incumplimiento de recolección de basuras. Ahora habrá que esperar el mes de plazo que le dio la Procuraduría Regional de Arauca para ver si cumplen los dos implicados.